Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. Quan Tatutu, uno de los principales nombres del mundo de la televisión y el cine turcos, ha provocado una gran tensión con sus recientes declaraciones. Las grandes referencias de Tatutu a la famosa actriz Serine Isarkaya tuvieron un amplio eco tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Aquí están todos los detalles del incidente en el que Quan Tatutu hizo una referencia a Serine Isarkaya y el trasfondo de estos acontecimientos. Quan Tatutu llamó la atención con sus declaraciones en su última entrevista. El famoso actor, especialmente mientras criticaba el comportamiento poco profesional de algunos de sus colegas, utilizó expresiones que señalaban a Serine Isarkaya. Tatutu dijo, por desgracia, a algunas personas de esta industria les cuesta enfrentarse a las realidades del mundo del espectáculo. Los que trazan su propio camino y están en paz con la realidad siempre estarán un paso por delante. Estas palabras crearon un gran debate en las redes sociales y la prensa sensacionalista. Serine Isarkaya no se quedó callada ante las declaraciones de Quan Tatutu. Serine Isarkaya dio una respuesta breve y efectiva a través de su cuenta en las redes sociales. Cada uno debe centrarse en su propio camino. Yo seguiré defendiendo mi propia profesionalidad y camino. Esta respuesta tuvo un amplio eco en las redes sociales e hizo aún más evidente la tensión entre ambos actores. Las declaraciones de Quan Tatutu fueron ampliamente comentadas en los órganos de comunicación. Los medios afirmaron que las declaraciones de Tatutu apuntaban directamente a Sarkaya y que esto podría aumentar las tensiones en el sector. Algunos comentaristas de los medios afirmaron que las declaraciones de Tatutu reflejaban algunos problemas y desacuerdos personales en la industria. Las declaraciones de Quan Tatutu atrajeron gran atención en las redes sociales. Los usuarios realizaron diversos comentarios bajo el hashtag Almohadilla Quan Serena Isendin. Mientras que algunos seguidores consideraron justificadas las declaraciones de Tatutu, otros pensaron que esta situación creó una polémica innecesaria. En las redes sociales, hubo muchos comentarios y especulaciones sobre la tensión entre estos dos famosos nombres. Ha habido muchas especulaciones sobre los hechos y las razones detrás de las declaraciones de Tatutu. Algunos comentaristas sugirieron que el hecho de que Tatutu se dirigiera a Sarkaya era un malestar personal por los problemas de profesionalidad en la industria. Otros afirmaron que estas referencias y respuestas podrían ser un reflejo de un desacuerdo pasado entre las dos celebridades. Serena Isarkaya ha participado recientemente en varios proyectos y está dando pasos importantes en su carrera. Los logros profesionales y proyectos de Sarkaya aparecen frecuentemente en los medios de comunicación. Las referidas declaraciones de Tatutu pueden eclipsar el trabajo y los logros de Sarkaya en este periodo. Sin embargo, Sarkaya sigue centrándose en su carrera a pesar de tales discusiones. Juan Tatutu, por su parte, ha pasado un periodo importante en su carrera al participar en numerosos proyectos recientemente. El éxito y la popularidad de Tatutu en el sector atrajeron más atención con sus declaraciones. Es una cuestión de curiosidad si la referencia de Tatutu a Sarkaya pretende contribuir a su propia carrera o proyectos. Esta tensión entre Juan Tatutu y Serena Isarkaya alberga muchos interrogantes sobre cómo se desarrollará en el futuro y qué tipo de repercusiones suscitarán los medios de comunicación. Cabe preguntarse si los dos famosos harán más declaraciones sobre este asunto y cómo repercutirá esta discusión en sus carreras. Los medios de comunicación y las redes sociales siguen de cerca las novedades al respecto. Si te gusta el vídeo, no olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.